¡Suscríbete al canal! 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 Acá está hablando con ella y como que mira la goteta, pero que no se vea la mano acá sacando la goteta. Acción, por favor. Eso está perfecto, eso. Eso, sigue, sigue con ella. Acción. Como si no le importara, que la hayan descubierto, ¿vale? Mira la cámara. Sí, tres, dos, acción. Ah, se queda. No, espera, yo le digo, ¿cuánto? Que me haga el favor, ¿vale? Canta o algo. No, canta. Canta cuando hay que cantar. Y cuando no hay... Sato, por lo que no quiero es que se vea la luz. ¿Quieres volver? Sí, está, vamos a verlo. Se va a que me avise para parar, ¿verdad? Sí, sí. Y yo. ¿Por qué con esto? ¿Qué borracho y alocado en rico? Sí, no voy a estar. Es como... No. Uy, no. No, no. No, 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 no. Como que va a escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo que va a escuchar? Sí, está. Yo le voy a dar. Ir a para qué, para qué, para qué Decirle que me gusta y que es mil cosas más Que un caballero como yo tampoco en su vida se pueda encontrar Gracias por ver el video